Oración de la noche Miércoles 29 de marzo de 2023 En tu escondite personal los escondes De las intrigas de los hombres Los ocultas en tu tienda de lenguas murmuradoras Nosotros os agradecemos Oh Madre del Buen Consejo Por todas las gracias y favores concedidos En este día de lucha Perdonad nuestras infidelidades Aceptad nuestra fatiga Como merecida reparación por todas nuestras faltas Dándos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles Bajo vuestra mirada pura y materna A fin de que al día de mañana Nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos Y así amaros con fervor siempre que siente Así sea Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos Suscríbase a nuestro canal Active la campanita Y no se olvide de compartirlo con sus conocidos No se olvide de compartirlo con suscríbete